Cierra los ojos y observa tu respiración. Toma aire y suéltalo lentamente. Una, dos y tres veces. Y empleando el poder de tu mente, imagina cómo tu cuerpo empieza a ascender, atravesando el techo de la habitación, saliendo de la casa o edificio, o simplemente subiendo desde donde te encuentras, cruzando las nubes, la atmósfera, hasta llegar a un punto fuera de la Tierra, en el espacio, en el que tienes por encima de tu cabeza el Sol y a tus pies el planeta. Disfruta de esa imagen. Y de la conexión con los astros y el universo. Si te fijas, el Sol está conectado por un rayo de luz con el centro de la galaxia. Otro rayo surge de él y comienza a contactar con tu coronilla. Descendiendo lentamente por tu cabeza. Llenando de luz todo a su paso. Continúa su descenso recorriendo la garganta, soltando toda la tensión que encuentra en el camino. Hasta llegar al pecho. Dirigiéndose al corazón. Al llegar al corazón, lo ilumina. Y en él aparecen miles de puertas. Que son la entrada a todas las experiencias de tu vida. Las felices y las complicadas. Todas se encuentran ahí. Para integrar completamente una de esas experiencias, solo hay que elegir una puerta y avanzar. Si te sientes con inquietud, puedes usar tu símbolo de paz o tu palabra de activación para que te tranquilice y después abrir la puerta que quieras. Cuando lo hagas, primero contempla lo sucedido desde el quicio de la puerta. Haciéndote consciente de lo que quedó de ese recuerdo en ti. Permitiendo que toda esa energía remanente pase a través de ti y se libere con la ayuda de tu símbolo de paz o tu palabra de activación. Gracias por ver el video. 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 Una vez estés en calma, entra y revive lo que allí pasó, permitiendo que se desvanezca todo el malestar. Gracias por ver el video. 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 No importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No importa. Gracias por ver el video. 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 Y cuando llegue el video. Gracias por ver el video. Y cuando llegue el momento correcto. Lo sabrás. Tu cuerpo se volverá a activar. Totalmente regenerado y lleno de energía. Tu mente estará completamente clara y en calma. Con la disposición de abrir los ojos y continuar el día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.